que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Rosana, tú debes haber tomado conocimiento ya de toda esta noticia desde la tarde, del tema del Fonavi. Infórmanos, por favor, danos algunos pormenores, porque estoy seguro que todos los fonavistas en este momento están pendientes de la noticia. Sí, tal cual lo has indicado, ha habido muchos retrasos, el gobierno no ha tenido el tiempo o la disposición para revisar este tema y que salga como debió ser desde marzo, pero ya se espera que a partir de la quincena de abril se esté cobrando lo que corresponde. Sin embargo, también se ha escuchado al señor Milla y es importante mencionar que más o menos en los primeros cobros deberían ser alrededor de 3.000 millones de soles, un poco más, y ellos cuentan con un fondo de más o menos 2.000 millones de soles y tendrían que esperar que la parte del Estado, sobre todo el fondo de mi vivienda, complete y vaya devolviendo el dinero que tiene que devolver. Y esto es importante porque casualmente si van a hablar de programación de pagos se tiene que contar con los fondos necesarios para irlos devolviendo. Ahora, sí me parece razonable que se esté pensando en empezar con las personas mayores de 80 años, estamos hablando de más de 600.000 personas, para poder atenderlos oportunamente. El tema es que no se dilate más, porque estamos hablando de que alrededor del 15 de abril debería ser, y ahí hay dos partes, porque estamos hablando del reintegro de personas que se quedaron en la lista de la 1 a la 19, pero también de nuevos pagos que se tienen que hacer o devoluciones, mejor dicho. Entonces, todo está en que esta semana ya se determine que así va a ser y salga el conorama y las personas puedan comenzar a chequear en la página web que hay del Fonavi, en el link que tienen del Fonavi, para que estén atentos a la devolución que le puedan hacer. Rosana, también hemos tomado conocimiento de que luego de este pago, cuando concluye este pago que iniciaría el 15 de abril, luego cada dos meses habría posibilidad de que los fonavistas que ya cobraron puedan volver a cobrar nuevamente, es por lo que entiendo yo de la noticia. Sí, sí, y estuve escuchando al señor Milla en la tarde, en varias entrevistas que ha dado, y es cierto, después de regularizar esto que ha venido dilatándose, es importante que todo aquel peruano que ha aportado en algún momento al Fonavi no pierda de vista visitar este link y corroborar que no, porque vaya a tener algún aporte todavía por devolver o alguna diferencia, y es importante que cada uno de nosotros lo esté haciendo. Ahora, hay que tomar en cuenta, y eso pasa mucho con las personas mayores, Jorge, y es importante decirlo. Hay un link, si las familias le pueden ayudar, porque las personas cuando escuchan que van a comenzar las devoluciones del Fonavi y que lo van a programar, se paran desde las 5 o 6 de la mañana en el Banco de la Nación y no necesariamente es así. Recordemos que está sujeto a listas que van saliendo y que debemos tomar la precaución de mirar en qué fecha toca para no ir en mano, porque los pocos ingresos que puedan tenerlos se están gastando y corriendo riesgos de ir tan temprano, ir y vuelta al banco, cuando no han revisado si están en la lista. Sí, hay dos partes. La primera parte es poner al día y regularizar lo que se ha quedado pendiente de la lista 1 al 19 y el grupo de pago 20 y lo que puedan tener de reintegro pendiente otras personas, cada dos meses estarían siendo las devoluciones. Y también porque cada dos meses, justamente por lo que te decía, que el señor Milla lo marcó muy bien y que es cierto, tiene que esperar también que mi vivienda devuelva lo que no se utilizó con las personas en los años 90, supuestamente, y que deberían regresarlo, retornarlo para devolver solo los aportantes que no hicieron uso de este fondo o esta retención que tuvieron en su momento. Ahora, Rosana, tú apuntas bien la conducta que debe tener una persona que ha sido un aportante a FONAVI de no ir a hacer una cola de manera innecesaria. Todo ahora, primero se tiene que verificar en la página web, en la información electrónica, para saber qué día le toca y, obviamente, primero saber si está en la lista esta que va a salir o que va a recibir pago a partir del 15. Si bien todos tienen expectativa y es natural, primero hay que revisar la información en la web y luego de eso apersonarse al banco para poder cobrar, ¿correcto? Exacto. Y lo que pasa es que, Jorge, ahí se combinan dos cosas incluso. Me adelanté a decir el que vayan en vano y el que estén ahí gastando los pocos ingresos en pasaje, y el que, además, personas inescrupulosas se acerquen, sobre todo al adulto mayor, y que le digan que ellos pueden hacer un supuesto trámite que no existe más allá de mirar tu número en este link y que ellos van a lograr entrar al banco y van a lograr cobrar y les piden tarjeta, les piden su documento y puede ser mucho más perjudicial. Entonces, no perdamos de vista. Las radios como ustedes y muchos centros de información tienen el link por todas partes donde pueden entrar y mirar, porque es simple, tipo de documento, BMI, carnet transferido, BMI, número de documento y el código que te dan, y consultar. Y ahí te van a salir las fechas, es directo. Ya ni siquiera hay que llenar más que dos datos y nada más. Pero eso hay que hacerlo previamente para no estar corriendo el riesgo de vincularse con quien no se debe, porque acá no hay que hacer más trámites. Simplemente hay que esperar que salgan las listas y estar en ellas. Y por otro lado, no ir en vano, porque después las agencias del Banco de la Nación se llenan desde las 5 de la mañana, Jorge. Yo lo he visto, 5 o 5 de la mañana, los más adultos, los adultos mayores, están ahí paraditos, y ellos piensan que va a salir un padrón pegado en la pared donde va a salir su nombre, y no es así. Todo es por este link. Entonces, eso es importante. Si esta decisión o esta organización de programación se termina esta semana que es tan cortita con la Semana Santa, ya se ha hablado de que alrededor del 15 de abril. Entonces, esperemos a esa fecha, pero estemos atentos a visitar y ver con nuestro DNI que estemos programados. Rosana, es muy importante lo que tú anotas, porque efectivamente, no solamente un adulto mayor, cualquier persona que esté algo apurada, algo desesperada por recibir un dinero que además tiene años en espera, pueda ser timada. Efectivamente, yo te ayudo con el trámite, dame tu tarjeta, yo entro al banco y... O, hasta pueden timarlo, dame 10 soles, dame 20 soles para aligerarte el trámite. Todo eso es mentira, porque ya todo esto está manejado así. Sí, es increíble, porque bien lo has dicho, yo me apunto al adulto mayor que quizás no tenga el acceso o no le queda claro cómo entrar a la página web o a un link y mirar, pero en realidad, cuando hay desesperación económica y pasa, y hay muchas señoras o personas que dicen y se fue con mi DNI, o yo le di por 20 soles por cada persona, separan siempre supuestos fabricadores en las puertas de los bancos, es increíble cómo esperan engañar a las personas y decirles, yo tengo un contacto adentro, yo voy a entrar, voy a ver tu lista, pero tengo que pagarle algo, tengo que darle algo para ver si te van a pagar. Eso es mentira. Esto, hay una comisión a dos que ha estado trabajando, hay todo un proceso que están haciendo y están empujando, porque lamentablemente el gobierno ha tenido poco interés en sentarse, sobre todo en el Ejecutivo, sentarse a revisar esto oportunamente y sacar los honoramas, están luchando por esto, entonces sigamos la secuencia y los pasos que nos están diciendo, nada más, acá no hay otro trámite que hacer, simplemente eso, porque en algún momento se ha empadronado todo el tema, está empadronado, se tiene la información de los jornalistas, quiénes hemos soportado en su momento, y esto va a ir saliendo y es bueno que aunque quieran dilatarlo y aunque quieran retrasarlo porque los fondos para devolución no están completos, se está dando, pero no necesitamos ponernos en manos de nadie, de nadie, porque simplemente es una lista versus una programación, un cronograma con el apellido o el último dígito del DNI y nada más.